Bueno, bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Erin Canan, soy vicepresidenta de Compromiso o Participación Cívica en nuestra universidad y soy una de las organizadoras de este programa de académicos que es una alianza entre la red TALUAR y Open Society University, la otra red. Y creo que estamos en el tercer año. Nosotros tenemos académicos de todo el mundo que representan una amplia gama de disciplinas que se reúnen a lo largo de cinco meses para compartir reflexiones, retos, ideas relacionadas con sus becas y a través de las fronteras políticas apoyan el trabajo increíble en el que los académicos trabajan con socios comunitarios para desarrollar nuevos conocimientos y para fortalecer los lazos entre las comunidades y las universidades. Así que estamos muy entusiasmados con este taller de hoy. Le voy a pasar la palabra a las personas que nos van a guiar a través del proceso. Está liderado por uno de los académicos participantes, Diana Ordóñez Castillo, de la Universidad de los Andes, con sus colegas que están aquí, que van a explorar cuestiones relacionadas con el potencial de los museos y las instituciones que están dedicadas a la memoria para realizar el potencial como plataformas de participación ciudadana y también formas de construir puentes entre ellos para fortalecer sus roles para la transformación de la sociedad. Así que le voy a pasar la palabra a Diana para que nos explique más sobre su trabajo y les damos la bienvenida a todos a la charla de hoy. Hola Erin, hola a todos, buenos días, buenas tardes. Le voy a pasar la palabra a Alexander Herrera, que es el el co-investigador principal de este proyecto porque tiene mucho para decir. Gracias, gracias a todos. Pasamos a Castellano y les doy la bienvenida a este conversatorio virtual global de investigación comprometida, museos para la paz, lazos para la transformación social, una invitación desde Colombia. Básicamente lo que queremos, lo que vamos a hacer el día de hoy es una, tenemos un panel muy destacado el día de hoy, esperamos contar con Luis Carlos Manjarres del programa de fortalecimiento de museos. Vamos a dar también una bienvenida muy especial a Italia, que la vi por ahí, Italia Zamudio, Nidia Gutiérrez y Camilo Murcia, de la Alianza Colombiana de Museos. Y vamos a tener desde Londres, entiendo, y Nueva York, a Jen Baird y Ann Chen. Bienvenidas, que también se nos van a unir. Como es un gran placer para nosotros, como un proyecto de investigación que empezó muy chiquito, hace como tres años, cuatro ya, con el apoyo de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Los Santos y el Centro Colombo Alemán para la Paz. Capaz, ver cómo ha crecido, pues que tenemos 163 personas en distintos lugares del mundo queriendo ver lo que estamos haciendo, la verdad nos enorgullece tremendamente. Empezamos enfocando la conmemoración de la muerte y las memorias, en un pequeño simposio. Y desde aquel momento hemos aprendido muchísimo, quizás porque dedicamos varios días en medio de las restricciones de pandemia a romper barreras disciplinares, romper las barreras que nos separan. Y fue sin duda un gran acierto invitar a quienes se han atrevido a hacer paz en Colombia, ¿no? No solo, pero principalmente mujeres, como dicen acá, muy berracas, que nos interpelaron a nosotros, a los académicos, y nos obligaron a tumbar muchas ideas fijas que teníamos, por ejemplo, en torno a la museología, la museografía, los estudios de desarrollo, estudios de la memoria, de la paz, y a empezar a tejer vínculos distintos, vínculos en torno a la memoria y también, por supuesto, los afectos. Saludamos de manera muy especial, sí, desde nuestro pequeño proyecto, pues, a los colegas del Museo Nacional de Colombia, el Museo Grande, que tuvieran a bien encargarnos la coordinación de una serie de círculos de la palabra en el Museo Nacional el año pasado, en torno a la exhibición El Vuelo del Mochuelo, también a la Cinemateca Distrital, que acogió una retrospectiva de cine documental del Festival Audiovisual de Montes de María. El Museo Intinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María fue precisamente uno de los primeros aliados de nuestro proyecto, junto con la Organización Femenina Popular y Mujeres Tejedoras de Vida del Utumayo. Especial salud a todas ellas allá en Barraca, allá en Mocoa, ojalá estén también por aquí. Allá también llevamos la pequeña exhibición, Museos para la Paz, la Vida Social de la Muerte, que también ha estado, por supuesto, aquí en Bogotá, en la Universidad de Bonn, en la Rheinische Friedrich Wilhelms Universität zu Bonn, si alguien está en Alemania, entendió eso que es la Uni Bonn para todos nosotros. Y pues allí fue que empezamos nuestro primer conversatorio virtual. No sé si entonces el webinar, el neologismo, ya había entrado al castellano. En el año de 2021 hicimos el primer webinar justamente con ocasión del Día País, el Día de la Paz, aquí en la Universidad de los Andes. El diálogo de hoy con Ann, con Jem, con Luis Carlos, Italia, Nidia, Camila, estará siendo liderado, por supuesto, por Diana Ordóñez. Y es posible gracias al apoyo de Open Society University Network, Bard College y Birkbeck College. Y por supuesto a la Alianza Colombiana de Museos. A todos y cada uno de ustedes que trabajan, lideran o piensan en una iniciativa museal en Colombia, por más local, arqueológica, tecnológica o global que aspiren ser, este espacio va dirigido de manera muy, muy especial a ustedes. Muchas gracias por su atención y Diana, adelante. Gracias Alex. Bueno, como Alexander lo mencionaba, esta es ya nuestra cuarta fase en el proyecto. Estamos, y la invitación que les estamos haciendo hoy, es una reflexión sobre cómo podemos fortalecer lazos en un sector que ciertamente se ha visto fragmentado y que se ha caracterizado por la centralización, tanto en Colombia, digamos, y en Bogotá como capital de Colombia. Entonces, la primera pregunta con la que, o la pregunta que inició este webinar o que da lugar a este webinar, es básicamente cuántos somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, cuáles son las cosas que nos unen, cómo podemos fortalecer lazos para crear una comunidad mucho más sólida que realmente o que incida políticamente en las decisiones del país y como herramientas de transformación social. Para la conversación de hoy, entonces, tenemos, por un lado, iniciativas de Colombia, tenemos al Museo Nacional en representación de Camilo Murcia, también de Ingrid, que la vi por ahí conectada, creo, Luis Carlos Manjarrés, que hacen parte también del programa Fortalecimiento de Museos, que son la cabeza del sector en el país. Y tenemos también a la Alianza Colombiana de Museos en representación, está Italia Zamudio, no estoy segura que la profesora Anidia se haya conectado. Y bueno, y también tenemos a las profesoras Jennifer y Anne, como lo mencionaba Alex, a las que invitamos para que fueran comentaristas de esta conversación entre el caso colombiano y su investigación en Siria. Entonces, yo voy a empezar a presentar a las profesoras Jen y Anne. Jennifer Bird es profesora de arqueología en Birkbeck College en la Universidad de Londres, y la profesora Anne Shen está en Barth College y ambas trabajan en un proyecto denominado Vida en Ruinas. Con este proyecto las profesoras investigan las necesidades de las personas que trabajan con el cuidado del patrimonio en Siria y que a pesar del conflicto siguen haciendo lo posible para proteger los museos, para cuidar el patrimonio, para monitorear los sitios arqueológicos. Si bien es cierto que el conflicto en Siria es una de las capas que está en el imaginario, o es una de las capas recientes que está en el imaginario, también debemos recordar que Siria es una de las civilizaciones más importantes para la humanidad, la civilización persa. Entonces hemos invitado a Jen y Anne para esta conversación, para que nos cuenten su perspectiva desde su lugar. Quisiera que ellas nos dieran un saludito. Estamos en el comienzo de nuestro proyecto, así que es un placer escuchar sobre el trabajo de ustedes, y es un honor para mí estar aquí y hablar con ustedes. Así que estoy muy ansiosa de escuchar más. Y Anne, no sé si resolvió su problema. A ver, voy a probar así. Tengo mi clase conmigo. Aquí estamos en New York. Muchas gracias por la invitación, para acompañarlos y para aprender de ustedes. Creo que hay muchas cosas que Jen y yo estamos pensando que son particulares para el caso de Siria, pero pueden también ser parte de esta conversación con colegas de otros lugares. Así que estoy muy ansiosa de aprender de la experiencia de ustedes también. Muchísimas gracias. Bueno, y no estoy segura que hay mucha gente que no tenía como... Bueno, quisiera presentar también a Italia, o que Italia nos diga hola. Italia, Juan Camilo, Ingrid, nuestros panelistas. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Felices desde la Alianza Colombiana de Museos de estar acá presentes, de hacer resonar aún más la voz, la voz política de los museos aquí en Colombia, que es una lucha que llevamos ya algunos años. Y por supuesto, también hablando desde los territorios, desde el Mochuelo, el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de Madrid. Gracias. Juan Camilo, ¿estás por ahí? Sí, hola, buen día. Muchas gracias por esta invitación. Sin duda, pues, para nosotros ha sido un proceso muy largo de reflexión sobre los museos, la memoria y la representación en los temas importantes en Colombia. Bueno, hablamos de estos temas. Desde la Alianza, desde diferentes ámbitos en donde yo he participado, y ahora también desde el Museo Nacional. Gracias por invitarnos a esta conversación frente a este tema. Luis Carlos. O Ingrid. Hola, muy buenos días para todos y para todas. Soy Luis Van Jarrés, coordinador del Programa de Fortalecimiento de Museos, del Museo Nacional de Colombia. Estamos contentos de acompañar este espacio y también, pues, contarles temas que hemos venido descubriendo a partir de nuestra llegada a la administración del Programa de Fortalecimiento. Colombia cuenta con 457 museos a lo largo del país y la parte periférica del país está muy descuidada, así cuenta con pocos museos. Y de estos 457 museos, aún tenemos 133 museos con el cual no hemos podido llegar a contactos. Eso da cuenta de la dificultad del territorio colombiano, da cuenta de la dificultad de la conectividad y de la diversidad, lo plural y lo diverso que es el universo de los museos en este país. Y creo que el proyecto que emprende hoy o el proyecto que venimos gestando de Museos para la Paz va a posibilitar hacer un diagnóstico, entrar en contacto y reconocer el trabajo que muchas personas hacen en los territorios que tienen difícil acceso. Entonces, agradecerles a todos y a todas por este espacio y por el proyecto en sí mismo y por los aportes y comentarios que tengan a este. Gracias, Diana, por la invitación. Vale. Les recuerdo a nuestros ponentes y a nuestros invitados y invitadas que el evento está siendo traducido e interpretado simultáneamente. Entonces, les agradecemos que hablen un poquito pausa para facilitar la traducción. Bueno, yo quisiera introducir un poquito del espacio, dar un poquito de contexto. Uno de los esfuerzos que nos hemos... Uno de los esfuerzos hacia los que está encaminado este ejercicio en el que este webinar hace parte de uno de esos escalones es cómo lograr el fortalecimiento de una comunidad que se sabe poseedora de una capacidad enorme de transformación social y de compromiso ciudadano. Sin embargo, a pesar de que nos reconocemos como herramientas del cambio social, como herramientas de la transformación, herramientas de la justicia y de la construcción de paz, estamos en deuda de tener una comunidad fuerte, unificada, o incluso que sepamos qué tamaño tiene nuestra comunidad. El ejercicio del webinar, entonces, en el que estamos hoy, es el primer paso para decir, bueno, Colombia ha hecho, ha combinado por esta ruta, ha alcanzado estos logros y tiene este horizonte, y quisiéramos saber... Primero, quisiéramos compartir nuestra experiencia de Colombia, pero también quisiéramos escuchar cuáles son otros casos que está pasando en el resto del mundo. Entonces, la primera pregunta a la que yo quisiera invitar a nuestros ponentes, a nuestras invitadas, es cuáles creen que son esas oportunidades y estos desafíos actuales del sector. Como ven, en ese camino que hemos venido recorriendo, qué hemos hecho bien, qué nos falta, cuáles son los retos más difíciles, cuáles... Ah, llegó la profe Nidia. Hola, profe Nidia, ¿cómo estás? La profe Nidia es arquitecta. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Nidia. Sí, buenos días a todos. La profe Nidia también hace parte de la Alianza Colombiana de Museos y es una de las profesoras de la maestría en museología y gestión del patrimonio de la Universidad Nacional aquí en Colombia. Recordemos que la maestría hace parte de uno de los esfuerzos más importantes de la profesionalización del sector. Es la única maestría en Colombia y, de hecho, es el brazo académico más fuerte que tiene en este momento Colombia que está estrechamente ligada con los esfuerzos de base de las comunidades y esa dupla, digamos, ese esfuerzo ha sido parte de la fortaleza, no solamente de la maestría, sino de cómo ha venido creciendo el sector en Colombia. Entonces, le quisiera dar la palabra a Italia sobre la pregunta de cuáles son nuestros retos y posibilidades. Gracias. Tenemos muchos desafíos por delante, pero creo que gracias a un esfuerzo conjunto de iniciativa, además de los museos, no necesariamente de iniciativa gubernamental, hemos estado juntándonos y hemos estado creando unas hojas de ruta capaces de llegar a esos lugares donde se definen las políticas públicas en Colombia con respecto a los museos y, por supuesto, al campo cultural. Creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos en este momento es precisamente la comprensión ciudadana de la labor misional de los museos en Colombia. Cómo lograr que las comunidades en todos los territorios entiendan que somos ágoras, que somos espacios para el diálogo ciudadano, para la reflexión ciudadana, para la construcción de alternativas comunitarias, para la escucha atenta y para hablar con una voz ciudadana que dimensione o le logre dar una dimensión política a esas expresiones culturales en todos los territorios. desafortunadamente en Colombia y aún a pesar de estar en un gobierno muchísimo más progresista que muchos otros del pasado, tal vez el primero, el campo cultural y en el campo cultural, el campo museístico, es desafortunadamente muy poco entendido como un espacio de creación, de construcción, de ejercicio ciudadano y de, en el caso del contexto colombiano, de salidas ciertas a los contextos de violencia. Necesitamos una comunicación más fluida con nuestra ciudadanía, necesitamos estrategias de comunicación efectivas, capaces de contarle a la ciudadanía y a los gobiernos que estamos listos, prestos, preparados y asumiendo el reto de convertirnos en esos lugares seguros que la violencia nos ha quitado, estos lugares seguros para conversaciones difíciles que debemos dar como país. Y ese desafío lo podemos asumir de manera colegiada, de manera común, si articulamos esfuerzos. En Colombia hay muchas iniciativas, pequeñas, muchas, ahora grandes como la del Museo Nacional, que han entendido esta tarea y necesitamos entonces juntarnos, juntarnos en función de unas hojas de ruta claras que dialoguen directamente con los gobiernos, con el establecimiento, pero que además sean capaces de sentarse y escuchar a la ciudadanía, con un respeto profundo, con una escucha atenta y con una capacidad de interlocución muy horizontal, muy prolífica, muy fértil, muy creativa, y que convirtamos eso que es en este momento nuestro gran talón de Aquiles, que es una mirada de lo museal como lo expositivo, en unas prácticas ciudadanas y participativas como las curadurías comunitarias, de talante político transformador. Sabemos que los museos tenemos esas potencialidades, tenemos las capacidades, tenemos la voluntad, lo que necesitamos es hablar más claro, ser escuchas de la ciudadanía y ser a su vez resonadores de todas estas conversaciones que como país debemos tener y debemos fortalecer. Muchas gracias, Cita. Y quisiera escuchar a Luis Carlos, que escucháramos a Luis Carlos. ¿Estás por ahí? ¿O a la profe Nidia, ya que la tenemos? Está bien. No me da mucho gusto estar aquí. Y sí quisiera ratificar lo que acaba de decir Ita, pero yo quisiera también enfatizar en unos esfuerzos que hemos hecho que todavía no son logros, pero que sí algo se ha avanzado y es en el logro de una verdadera política de museo respaldada por una ley de museos. Ese esfuerzo grande en el que Dianita y la Alianza en general ha invertido con el apoyo del museo ahora y tal, no se ha concretado. Por ahí hay que reafirmar ese esfuerzo. Necesitamos una ley de museos, una ley de museos que esté, digamos, en concordancia con todos esos intereses que mencionó y con todas esas, digamos, esperanzas que mencionó Italia. Eso en cuanto a lo que yo creo que sí se ha hecho. En cuanto al reto más grande, a mí me parece que eso, a mí me confunde, francamente, pensar por qué, si Colombia logró de manera tan admirable, si se quiere, tener una justicia especial para la paz, tener el acuerdo de paz, crear el Centro Nacional de Memoria, que debería haber inaugurado el Museo de la Memoria, un museo que es fundamental, se logró hacer esa estructura que está paralizada, ¿por qué se quedó ahí? Es decir, eso no puede ser, nosotros tenemos que empujar de algún modo a destrabar eso. ¿Cómo puede estar un edificio en un país como Colombia, en el estado en que estaba una estructura donde se invirtieron miles de millones de pesos y no parece haber salida? Yo creo que ese es, obviamente, un reto fundamental. A mí me parece que lograr que el Museo de la Memoria sea una realidad. Me parece que la última directora que acaban de nombrar, pero qué desastre eso de que hay como siete directores en dos años, porque la crisis interna de la institución debe ser enorme, por lo que uno ve desde afuera. Pero pareciera que estar un poquito mejor en este momento. O sea, a mí me alegró ver el perfil de la persona que nombraron, no me he aprendido el nombre. Pero ese es un bache fenomenal en el proceso del acuerdo de paz y de la búsqueda de la paz total, donde la institución jurídica juega un papel fundamental. Yo quisiera dar un poquito de contexto para nuestras asistentes que no son colombianos. Colombia lleva ya completas casi ocho décadas de un conflicto armado interno y en el año 2016 se firmó durante el gobierno de Santos un acuerdo con el movimiento guerrillero más antiguo de Colombia. las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Con el acuerdo se generó un gran proceso, no solamente se consolidó, digamos, un proceso que ya venía en la base de construcción de memoria, de recuperación de las memorias, de cómo había sido los efectos del conflicto, pero también cómo había resistido la ciudadanía ese conflicto armado. Cómo se habían vivido las violencias, cómo se habían organizado las comunidades para resistir esas violencias, para hacer frente a las condiciones que exacerbaban la desigualdad y la injusticia, etc. Y a lo que se refiere la profesora Nidia es que parte del acuerdo consolidó un sistema de transición, en general no solamente un sistema de justicia, un sistema en el que en este momento hay tres grandes, ya en este momento no hay solamente dos, hay tres grandes pilares, el sistema de justicia especial para la paz, que es el sistema de justicia transicional, la unidad de víctimas, la unidad, perdón, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y la comisión de la verdad. Junto con la comisión de la verdad, la unidad y el sistema de justicia transicional son un gran bloque, son el bloque más visible, digamos, del sistema transicional, pero el centro de memoria y otras iniciativas de memoria están articuladas a esa construcción. El museo de memoria del que habla la profesora Nidia es un resultado directo del acuerdo que quedó en este momento, es un edificio construido con un montón de fallas estructurales, que está en este momento abandonado, que no tiene guión museográfico, ni museológico, etc. Entonces, digamos, a pesar de que Colombia ha logrado un enorme camino recorrido sobre las políticas de memoria y sobre hacer que la memoria sea el eje de construcción de la paz, hay unos baches tan grandes como este del museo, la desconfianza en el museo, la falta de, incluso de compromiso ciudadano con el museo para exigirlo y para darle la dimensión que tiene. Yo quisiera entonces escuchar a Juan Camilo, que trabajó en estas instituciones. ¿Qué opinas? Hola. Yo creo que en este momento hay un registro muy interesante, pero tristemente quieto o silenciado, de una necesidad de la conversación entre las iniciativas ciudadanas y comunitarias en los territorios, y estas voces que parecen muy institucionalizadas, muy ancladas, digamos, a un gobierno y a unas élites locales en Bogotá. Yo creo que esas instituciones de las cuales yo he hecho parte de la Comisión de la Verdad, como decía Diana, hicieron un trabajo interesante, cumplieron su reto a su manera, nunca una institución de estas va a lograr contar un ejercicio completo de la historia en tan poco tiempo, pero lo que sí ha sido un ejercicio de crítica interesante y de necesidad de reevaluar todo ha sido el producto. Y este producto ha tenido entonces una salida en unos libros gigantes, ¿cierto? Un compromiso por llegar al Museo de la Memoria, que es este edificio abandonado que comentaba Nidia en la mitad de la capital del país, en Bogotá, y unas salidas en digital que hoy en día, estando a año y medio de haber cerrado la comisión, pues nadie los tiene muy presentes. Y es justamente porque se distanciaron de un ejercicio de trabajo con el patrimonio, con la memoria, desde los museos, en las comunidades, en los territorios, y por otro lado, unos discursos que quedan en el vacío, sin nadie que los agencie, sin nadie que los discuta, en estas instituciones bogotanas. Creo que ese es uno de los retos interesantes que hay justo ahora. Estamos viviendo, con la justicia esperancial para la paz, una monumentalización del Museo de la Memoria, en donde cada uno de los responsables o victimarios, como parte de sus acciones de reparación, están comprometiéndose a intervenir en el Museo de la Memoria, a generar un monumento, una placa, una pieza. Y el Museo de la Memoria no ha logrado constituir aún su guión, no ha logrado constituir aún su sentido, y en ese orden de ideas resulta muy paradójico que ha sido la justicia quien está construyendo el museo, y no el museo quien se está dando la oportunidad de construir el relato, y que es el espacio donde creo yo, en medio de las decisiones que ya se han tomado, sí deberían confluir estos dos relatos. El relato de lo comunitario y la necesidad de una agencia del territorio en Bogotá y hacia y desde los territorios también, y la necesidad de poner en conversación y poner en crisis, sobre todo, un relato nacional construido en Bogotá. Y eso es lo que debería estar pasando, pero hoy en día, pues, está silenciado, está quieto, y como lo digo, es la justicia quien está terminando de construir un relato legal del conflicto armado para el disfrute y la conversación de todos. Muchas gracias, Camilo. Ese punto me parece espectacular que pongas en la conversación cómo hay, no necesariamente polos, pero sí espectros de esa conversación. Es decir, si hay unas voces que en un punto fueron muy importantes, no podemos, si hay una de las asuntos más importantes que tiene el sistema de justicia transicional en Colombia, fue el movimiento de víctimas. Finalmente, el hecho de que las víctimas estén en el centro del acuerdo es producto de su ejercicio, de su movilización, de todo el camino que han recorrido durante los 80 años de conflicto, versus un discurso que hoy en día se siente cada vez más oficial, más oficializado incluso, no necesariamente oficial, porque estamos viendo que a veces la fractura oficial es la más difícil de lidiar. Entonces, esa, digamos, esa falta de conversación, esas fracturas que hay en la conversación, pues realmente es uno de los asuntos más difíciles o de los retos más importantes que tendríamos que tratar. Luis Carlos, tú estás ya por acá. Hola Diana, buenos días para todos. Sin lugar a dudas, creo que uno de los desafíos más importantes que tenemos en Colombia es la imposibilidad de reconocer o de realizar procesos de reparación histórica de larga duración. Creo que es importante entender que Colombia fue víctima del genocidio indígena por parte de los españoles. También tenemos procesos de migración transatlántica de parte de hermanos mayores afros que llegaron a Colombia y los procesos y los ciclos de victimización y de violencia del país se remontan a esos procesos en los cuales la perspectiva blanco-mestiza se ha impuesto frente a reconocer lo que realmente somos, indígenas y afros. sin lugar a dudas, actualmente también mezclados con españoles. Pero creo que un gran proceso que se viene adelantando gracias a todo este contexto que cuenta Camilo, que cuenta Nidia, que cuenta Italia es el surgimiento de la Comisión Intersectorial para la Reparación Histórica que es una recomendación de la Comisión de la Verdad. Actualmente... La precarización de los museos en Colombia es un... Ya es una epidemia, una pandemia, un proceso que tenemos que generar medidas sistémicas para poder enfrentar esa precarización. Actualmente, por ejemplo, nosotros estamos implementando metodologías y metáforas de la medicina para poder hacer, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el diagnóstico o el triage museológico, que es una medida de este... Una medida que nos posibilita priorizar cuáles son los museos que requieren mayor atención o que están en mayor riesgo de desaparición o de crisis. Creo que la precarización de los museos también tiene que ver en que hay una... En que todavía sigue siendo un privilegio de clase tener derecho a la verdad, tener derecho a la historia, tener derecho a la memoria, tener derecho al disfruto estético o tener incluso derecho a la autorrepresentación y a la expresión o a crear una identidad propia. Esos derechos siguen siendo derechos de clase. Nadie en Colombia hoy en día se niega a que todas las personas tengan derecho a aprender a leer o acceder a una biblioteca. Por eso es que nuestras instituciones hermanas, bibliotecas y archivos tienen leyes, pero frente a los museos siguen siendo en muchas ocasiones espacios en donde se legitima dinámicas de poder y dinámicas de exclusión. Y son espacios que aún... Son espacios que muchos sectores aún no están dispuestos a ceder o a compartir. Por tal motivo hay que hacer un proceso pedagógico importante para hablar de que el museo custodia colecciones que son bien común y que los servicios que ofrecen son servicios públicos útiles socialmente y que por tal manera debemos democratizar también el ejercicio museológico. Y yo creo que ese reto de transformar la mentalidad de los tomadores de decisión y de las élites es un reto grandísimo que viene contrarrestado, que viene contrarrestándose gracias a la agencia de las comunidades que han creado mecanismos para poder hacer museología desde sus lugares. Entonces quisiera dejar, Diana, una última reflexión y es que en Colombia estamos... Solo el 30% de los museos son públicos. Es decir, que hay 60% de museos de la sociedad civil que no son museos privados, sino que son museos que pertenecen a organizaciones y a sociedades sin ánimos de lucro que tienen claro que tienen una misionalidad social. Pero existen restricciones para que lo público pueda invertir fácilmente en estos 60 museos. Entonces, por un lado, el gobierno no ha invertido históricamente lo suficiente en los espacios museológicos, porque no hay una política de memoria, de historia, y no hay una política de museos, pero tampoco hay un camino claro para fortalecer a las instituciones de la sociedad civil que están supliendo ese vacío de la ausencia estatal. Entonces ese es un desafío que se espera... Creo que es uno de los mayores desafíos que espera saldar la ley de museos. Una ley que tiene tres apuestas. Crear, establecer cuál es el margen normativo de los museos en Colombia o el estatuto general de los museos en Colombia, crear las instituciones necesarias para poder tramitar o para poder implementar ese marco legal y crear un fondo mixto, un fondo de desarrollo museológico para poder tener una financiación más clara para los ejercicios museales. Gracias. Muchas gracias, Luis. Yo quisiera retomar un poquito de las conversaciones que estamos teniendo y es que, si ya lo podemos percibir, el entendimiento de museos con el que estamos tratando no es el de un edificio y supera enormemente el de la exhibición y el de la colección. Que estamos entendiendo el museo como un servicio público, como una herramienta para la sociedad y para la transformación social. Y eso está mucho más conectado con cómo entendemos la memoria, cómo entendemos las memorias largas y cómo entendemos incluso el patrimonio. Sí, me confirman que me están escuchando porque me apareció un aviso... Sí, bien. Entonces, en esa medida, esa manera de entender el patrimonio, la memoria o esa conexión entre patrimonio, memoria y museos en un sentido muchísimo más extenso, con una sombrilla mucho más amplia a la que veníamos, digamos, que contrasta con esta idea hegemónica, patriarcal, extractivista del museo como esa categoría con la que seguimos lidiando todavía, es tal vez uno de los desafíos. Era lo que mencionaba Italia al principio. De cómo hacer que, a pesar de que las comunidades sean apropiadas del museo, cómo hacer que realmente entendamos que el museo es una herramienta puesta al servicio de la sociedad. Y yo quisiera, con este asunto de conectar el patrimonio, la memoria y los museos, preguntarle a las profesoras Jenny y Anne sobre qué resonancias encuentran ustedes en estas conversaciones y su investigación en Siria, por ejemplo. Creo que las dos estábamos siendo amables y dejando que la otra tomara la palabra. Bueno, voy a comenzar yo. Muchísimas gracias, Diana. Mi conexión estaba un poquito inestable en algunos momentos, así que tal vez me perdí algunas partes, pero desde la perspectiva de trabajar en Siria, la distancia que me da seguridad desde Londres, en realidad vemos que es difícil imaginar el periodo post-conflicto. Nos preocupa en nuestro trabajo muchas de las cuestiones que mencionaron, las memorias comunitarias, los desafíos del compromiso comunitario. Perdón, Zoom me está pidiendo acá que cambie de idioma. A ver. En un contexto en el que estamos trabajando, no con el régimen que tiene el poder allí, así que de ninguna manera estamos trabajando con los museos nacionales ni oficiales. Yo veo que es un desafío compartido. El trabajo se está haciendo a través de la sociedad civil, a través de las ONG, incluso One Heritage for Peace, que creo que tiene muchos puntos en común con este proyecto que ustedes están llevando adelante, y con muchos otros proyectos. Uno de los desafíos que compartimos es el tratar de facilitar esas voces locales, esos espacios de diálogo, en la plataforma de estructuras oficiales como museos. Entonces, en un contexto donde hay muchas personas que ya están desplazadas, pero que de todas maneras tienen vínculos muy estrechos con las comunidades. Entonces, una de las cosas que quiero mencionar, pero no quiero hablar de lo digital, seguramente otros hablarán más que yo, pero estamos tratando de ver cómo podría ser posible aunar todas esas voces, a pesar de que están dispersas en forma literal, y cómo podemos crear plataformas digitales para identificar a esas comunidades. Diana, al principio me sentía muy celosa por cómo dijiste que no tienen una comunidad identificada a estos museos, pero desde mi perspectiva, a mí me parece que ustedes están sumamente unificados y que tienen una red maravillosa. Así que nos sentimos inspirados por los comentarios de Italia de crear espacios para el diálogo. Creo que hay mucho que explorar ahí. Perdón, ¿An? Bueno, espero que esta vez no tenga eco, ¿no? Parece que estoy saliendo bien. Bueno, para repetir algunas de las cosas que ya también dijo Jen, seguir construyendo sobre las ideas, sobre posibilidades digitales, ¿no? Una de las cosas en las que está pensando nuestro proyecto es, como estamos trabajando en forma remota y estamos trabajando con una comunidad dispersa, remota, eso abre las oportunidades para investigar cómo las plataformas digitales o nuevas formas de tecnología nos permiten en forma colaborativa curar fotografías, por ejemplo, o información de archivo asociada con el sitio arqueológico en el que estamos trabajando. A ver, también estoy recibiendo un mensaje de Zoom. Así que, en particular, una de las plataformas con las que estuvimos trabajando se llama Wikidata. Es parte de la comunidad Wikimedia. es como una organización de las bases en la que las personas que están preocupadas o que quieren contribuir a una base de conocimiento público pueden trabajar en ese espacio y editarlo juntas. Y una de las cosas que nos resulta muy valioso de estas plataformas es que no es una narrativa necesariamente de arriba hacia abajo la que hay que aplicar. Se convierte en un espacio en el que podemos poner la narrativa de arriba hacia abajo en una conversación de abajo hacia arriba, con una perspectiva diferente, de una perspectiva desde la comunidad local. Para ser más específica, piensen en una fotografía que muchas personas podrían agregarle anotaciones en su propio idioma y que esas anotaciones podrían vivir en un ecosistema digital juntas y crear un espacio para que la comunidad en forma colaborativa pueda pensar junta en términos de documentos o artefactos que son de interés para, digamos, el tipo de objetos que se pueden exhibir en una colección museológica. Así que me interesa saber si ustedes usan plataformas digitales y qué tipo de plataformas digitales estuvieron usando para tratar de llegar a los grupos de interés. Muchas gracias. Camilo, Luis, Nidia, ¿tiene algún comentario con respecto al... o alguno... Bueno, con respecto al asunto precisamente de plataformas digitales que puedan establecer conexiones más fuertes entre las comunidades y entre la misma comunidad, y a mí me alegra mucho Jen esta percepción tuya de que parecemos una comunidad fuerte. Porque en realidad nos hemos esforzado por eso y ese es el... digamos, hacia allá va dirigida como el camino, ¿no? Ese es el horizonte que nos marca. Tal vez yo no mencioné el contexto de quienes estamos aquí, la Alianza Colombiana de Museos, es como su nombre lo indica, una alianza de esfuerzos conjuntos, esfuerzos que provienen desde la academia, desde las comunidades, desde incluso iniciativas del gobierno, de personas con un museo grande, con un museo pequeño, con una institución de memoria, con... bueno, de todos los espectros. Entonces, cuando yo me refería a esta sombrilla que nos cobije, que ha sido la misma analogía, por ejemplo, para la ley, una ley que sea una sombrilla en la que podamos tener todos sombra y que podamos todos y favorezca nuestro camino hacia ese horizonte, pues la alianza se convierte precisamente con un esfuerzo colectivo para solidificar esa comunidad, Para fortalecer esa comunidad. Y precisamente este webinar ha sido como el momento perfecto porque la alianza en conjunto con el programa Fortalecimiento de Museos que dirige Luis Carlos, con el Museo Nacional y con el programa de Museos para la Paz de la Universidad de los Andes, está lanzando un ejercicio de repositorio que haga un llamado para saber, para responder una pregunta muy simple, unas preguntas muy simples. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo nos hacemos más fuertes? Y esa es una de las preguntas más difíciles que tenía en el sector. Cuando... En general en las conversaciones entre las personas que trabajamos con museos, hay un rango entre 100, 300, 600 iniciativas de museos y esa brecha tan enorme que tenemos de saber quiénes somos realmente, quiénes se autorreconocen y cómo nos autorreconocemos realmente como una comunidad fortalecida, pues es un ejercicio que hay que hacer. Entonces, este webinar ha sido parte de la conversación que nos lleva a estas reflexiones sobre los museos realmente como herramientas de transformación social, pero también es una invitación para unirse a esta comunidad y es una comunidad que tiene los brazos abiertos y que realmente no está esperando que su museo tenga cuatro paredes, una colección, un catálogo, etcétera, etcétera, sino que se reconozca que en el autorreconocimiento está el proceso del fortalecimiento de saber cómo somos como comunidad y yo veo a Italia sintiendo, creo que ella quiere hablar. Estaba escuchando con mucha atención y por supuesto muy de acuerdo con todo lo que planteaban. Tal vez solo quisiera como hilar dos elementos. Uno, en el marco de este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que es el marco que surge, el marco institucional que surge como resultado de los acuerdos de paz con las FARC y el gobierno, estos tres pilares que mencionaba Dianita no están de facto ni en el papel conectando la memoria ni el papel de la voz ciudadana pese a la centralidad de las víctimas en los acuerdos. Tan grave y tan crítica es la falencia de ello que en el Centro Nacional de Memoria Histórica que es la entidad que asume el liderazgo del Museo de Memoria, la creación del Museo de Memoria se ha convertido en un periodo de posconflicto en un botín. Por allí han pasado como todos los intereses, todas las agendas, todos los recursos y por supuesto no hay un resultado que dé cuenta de esa participación efectiva de las voces de la memoria del conflicto en nuestro país. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando las iniciativas territoriales como lo mencionaba Camilo empiezan a pujar por participar activamente en ese espacio público, en el lugar de lo público para contar sus historias, no lo hacen en el, digamos, su voz no se limita a la voz testifical que es para lo que existe la justicia transicional. Lo hacen más desde una voz política, pero esa voz política no es escuchada. Entonces, se asume que hay nueve millones de víctimas y se piensa desde el gobierno y desde quienes pensaron en el sistema integral que sus voces son voces que narran única y exclusivamente hechos del conflicto, pero no qué ocurría en los territorios antes, cómo llega la guerra a estos territorios, cómo las comunidades resisten a estas violencias y qué alternativas han construido para superar esas violencias. La ausencia de esa voz política explica que las iniciativas de memoria y muchas iniciativas de museos se circunscriban casi que de manera, es triste, pero de manera muy clara a la financiación de esos procesos que se concentran en los procesos de exhibición, que se concentran en la consecución de una sede, que se concentran en la contratación de personal, en difusión, todo eso está muy bien, es bienvenido, pero el efecto perverso es el silenciamiento de esa voz política que era capaz y que es capaz de cuestionar la realidad y la impostura de las violencias y que silencia y que silencia además algo que sí tenemos los territorios que es la experiencia y la construcción de alternativas para superar las violencias, para abrir caminos de reconciliación y para propiciar escenarios de no repetición, que es en esencia la misión del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, en todo ese contexto digamos de violencias en el país surge esta fuerza que es la Alianza Colombiana de Museos que sí se pregunta por estas angustias que además tiene que encontrar soluciones inmediatas a los efectos de la pandemia con muchos museos cerrados y en crisis aún hoy y esa juntanza que propicia estas preguntas nos lleva a un camino de incidencia política de incidencia política entendida como hagamos esas preguntas a los sectores que van a quedar en el poder hagámosle esas preguntas y sentémoslo nos sentamos juntos a construir un camino sin embargo aún hoy y pese a los avances podemos ver que uno de los desafíos más grandes es superar ese daño histórico de la percepción ciudadana sobre el papel misional de los museos los museos somos ágoras y reitero allí este concepto porque los espacios del debate político donde se resuelven las realidades donde se identifican los problemas y se encuentran soluciones están limitados a los actores políticos de elección popular o a los clanes mafiosos en los territorios pero la voz ciudadana permanece silenciada y debemos hacer que esas voces se eleven y recuperen su espacio político en la búsqueda de alternativas en nuestro país y allí creemos nosotros como museo pero también lo creemos como alianza porque ese es el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos 5 o 6 años es recuperar los museos como espacios políticos para la profundización democrática para el ejercicio ciudadano y allí tenemos una tarea enorme la ley precisamente que estamos formulando puja por lograr ese espacio allí quiere ese espacio allí pero una vez lo tengamos nosotros claro lo hayamos podido expresar en el papel el gran desafío va a ser cómo hacemos para que quienes deciden es decir en el congreso en el senado entiendan toda esta dinámica cómo hacemos para que respeten este proceso y lo compartan y lo promuevan y lo acompañen y lo abracen y cómo hacemos para que la gran sociedad la que dio la guerra por televisión entienda para que este espacio de un museo en un barrio o el museo nacional en Bogotá es su casa es su casa para hablar de lo que nos prohibieron hablar para escucharnos porque teníamos miedo de escuchar la verdad para sentarnos a hablar a pesar de que haya odio profundo por lo que es un daño de la guerra el odio y la rabia y la desconfianza pero tenemos que hacerlo y esto no va a surgir de una instancia del establecimiento ni de las élites ni de los poderes mafiosos ni de los poderes políticos de elección popular esto tiene que surgir de la ciudadanía y allí los museos siento yo profe Nidia que tenemos esa tarea enorme y no hay un museo de la memoria porque el museo de la memoria fue un botín y entonces se están disputando el botín y el botín en una de las garroteras saltó por los aires y cayó en el centro de Bogotá y se está cayendo a pedazos ese es el desastre de no tener una política de memoria ahora yo sí le planteo este desafío y cierro con esto Dianita ya vi tu cara cierro con esto la ley de museos debería contemplar y esa ha sido como parte de los debates que tenemos debería contemplar la memoria como campo sustantivo de sus ejes de despliegue y en su momento de reglamentación la memoria y los museos estamos ligados umbilicalmente vitalmente y más si creemos en museos para la paz y más si queremos hacer de los museos una saga de las ciudadanas capaces de hacer lo que otros no van a hacer jamás y que si tenemos la experiencia y la capacidad y la voluntad y la disposición y también la conciencia y la responsabilidad que ello impone eso lo tenemos los museos y los procesos prácticas y lugares de memoria en todos los territorios de nuestro país gracias muchas gracias Ita Camilo bueno yo quiero recoger el punto que ha dicho Italia pero quiero partir de lo digital que se había comentado para llegar allá yo creo que digamos el aspecto digital que es un campo en donde me he dedicado aún más en los museos en donde he participado usualmente ha sido visto por los museos en general pero sobre todo por los que tienen que ver con memoria y con conflicto armado como salidas y no como entradas es decir como espacios donde se divulga el proceso y no como donde se construye un proceso y allí se ha generado de pronto la participación como parte de un proceso de itinerancia o activación o se le ha encargado a terceros organizaciones del territorio como miren les entrego este producto digital ustedes activenlo en este espacio pero no ha sido realmente un ejercicio pensado ¿cierto? y ahí inician varios problemas de fondo uno la soberanía digital en Colombia es muy complicada y sobre todo si nos vamos al territorio no es tan barato para una sociedad una organización en Colombia mantener un sitio web y no es tan lógico no es una capacidad tan fácil digamos de entender técnicamente que implica configurar un hosting un dominio mantenerlo en el aire ¿cierto? y allí ya inician digamos unas repercusiones muy profundas que parten entre otras y se materializan por ejemplo en que hoy en día el archivo público digital y lo que iba a ser el museo de la comisión de la verdad no está en Colombia se los entregaron a la universidad al instituto croc en Estados Unidos y son ellos los que van a administrar a perpetuidad el legado de la comisión de la verdad de Colombia con todo lo que eso implica ¿cierto? tener una apuesta de esta dimensión distante a Colombia territorialmente en una lógica estadounidense que puede ser muy bien intencionada pero que de todas maneras no logra conocer o entender digamos el impacto de que esto esté en el territorio o que no esté en el territorio y que luego entonces creamos una deuda más que no ha sido la única política pero todas las instituciones del estado del diálogo social las que hemos se ha venido denominando como instituciones que dialogan y que generan espacios de participación terminan cada vez que abren un espacio con un miedo abrir el espacio de participación gigante ¿no? como abramos este espacio para consultar esto pero no tan grande porque se nos desvía porque las personas quieren hacer otras preguntas y eso es un síntoma es un síntoma justamente de que el estado no ha logrado abrir espacios suficientes y que ante cualquier espacio que disponen pues las comunidades y los territorios tienen que llegar a decir es que no venimos solo a esto venimos a todo esto porque no hay espacios donde se pueda participar no hay espacios donde podamos manifestarnos y es allí donde yo creo donde los museos tenemos que asumir una labor de ser constituyentes es decir de ser espacios donde se constituya la sociedad donde construyamos constituciones de cómo vivir de cómo sentir de cómo soñar y nuestra tarea entre otras es lograr que eso se logre ¿cierto? es lograr que podamos constituir espacios donde no solamente las personas se entren a ver una presentación en muros y en piezas de qué es lo que queremos comunicar o decir ¿no? qué relato queremos poner en el espacio sino cómo ese relato se vuelve una invitación para construir sentidos de comunidad digamos es un poco la tarea en la que hemos venido trabajando como alianza y ahora también algunos de nosotros desde el Museo Nacional y el Programa de Fortalecimiento de Museos y otros espacios donde estamos pero creo que es uno de los retos más interesantes frente a la participación y es cómo logramos aunque sea en alguna manera transformar estas instituciones gigantes ancladas muchas veces o muchas veces no siempre en Bogotá para que se abran a la idea de que estos son espacios donde pueden venir las personas a participar y a constituirse y a exigirle al museo un espacio de constitución para la sociedad colombiana excelente Camilo muchísimas gracias ¿han tenidas la mano levantada? I did thank you I have so many ideas now after Camilo gave that wonderful commentary but the first thing that I am wondering about is the fear of retribution that folks in your local communities might have in speaking truth to power and speaking against the more centralized narrative and I wonder if you could give me a little more context about whether there is danger for the individuals that that might have different perspectives that weigh into these museum collections Gracias ¿alguien de nuestros ponentes quiere responder? Yo creo y tengo un ejemplo muy pequeño para que no es digamos el centro de la respuesta a la pregunta pero en el marco de la construcción de la ley hemos venido conversando con diferentes grupos y sectores del sector museos y cultura y una sola intervención que nos ha pasado allí ha sido bueno la ley va a reglamentar la evolución de las colecciones de los museos en las comunidades indígenas una una pregunta muy complicada de por sí nosotros digamos hemos sido como nación víctimas digamos del saqueo de colecciones hacia otros países y no hemos logrado resolver esa pregunta digamos como nación y ya nos la están poniendo también al sector como bueno y ustedes como museo nacional como museo de arqueología como museo de antropología de un departamento de un municipio que han tenido ese mismo ejercicio de comportamiento pues como lo van a hacer nos van a devolver las piezas lo van a legislar lo van a volver ley o van a asumir una postura contraria y es que ese es el asunto que hay detrás de 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 este ejercicio de participación es solo uno de los tantos ejemplos son preguntas complicadas que cuando llegan al ejercicio de la función pública ¿no? el ejercicio de ser un funcionario en el estado pues los ponen en problemas y yo creo que aquí el ejercicio es no simplemente va a ir las preguntas eso es lo que ha venido pasando entrar a mirar a otro lado cerrar los espacios de participación no tengo la respuesta de cómo afrontarlo ese es también ese problema pero justamente la postura política que si hay que asumir decididamente es no mirar para un lado es entender que tenemos que dar respuestas a esas preguntas que nos exige la ciudadanía ahora que estamos en las instituciones y acercar esos dos diálogos ¿no? un registro institucionalista a un registro territorial y pues tenemos que trabajar en la cotidianidad en eso buscando respuestas porque tampoco existen de manual ¿cómo hacerlo? yo quisiera no sé si si entendí mal o bueno si la pregunta por Deán era fear of retribution miedo a que haya represalias sí de hecho hay una hay un asunto muy interesante que ha pasado en Colombia y es esa reflexión de dónde empieza patrimonio dónde empieza memoria y cómo los museos encajan en esta reflexión y es el uso estratégico de la categoría de museos y el uso estratégico de la memoria y cómo por ejemplo lo que decía Italia la memoria se ha vuelto un botín entonces en esa entendimiento particular de cierto tipo de memoria o de los usos de la memoria hay múltiples posiciones hay unas posiciones que adoptan la memoria como la estrategia de vanguardia como la estrategia que realmente fundan las estrategias colectivas las estrategias de diálogo pero hay otras en las que la memoria no se puede hablar simplemente la memoria no entra en la discusión porque la memoria automáticamente está politizada está y asociada con el botín de la justicia transicional del acuerdo de paz de la insurgencia la contrainsurgencia etcétera entonces si hay claramente miedo a la retribución y además hay casos concretos de retribución de retaliación pues pero eso no significa que sea una postura homogénea y de hecho en esa heterogeneidad es digamos está el valor de 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 categorizar de poner en crisis la categoría de poner en destirar los límites no sólo de memoria sino de patrimonio y de museos y esa relación y los usos de eso hacia dónde nos llevan cómo es que cómo es que ponemos en tensión eso y lo ponemos a nuestro servicio y no lo dejamos cooptar como por estas fuerzas violentas y dominantes y yo bueno quisiera como redondear un poco porque ya nos quedan apenas 15 15 minutos y quisiera saber si hay o Luis ah Luis tiene la palabra hola dianita pues voy a aprovechar las intervenciones de lo digital y las intervenciones de la represaria para poder hacer una afirmación y tratar de construirla yo creo que el sello metodológico de la museología colombiana está dada por la por el aprendizaje de la agencia de los sobrevivientes del conflicto armado en Colombia la manera en la que el museólogo colombiano hace su mejor esfuerzo en cada una de las áreas incluyendo desde lo digital hasta la curaduría hasta el montaje es aprendiendo o respondiendo también a esa corresponsabilidad o tratando de responder del ejemplo que las víctimas hacen a través de la agencia cada museólogo en Colombia es un cuidador del patrimonio es un cuidador de de su labor es un cuidador de su territorio y también hay una dinámica de cuidado entre nosotros entre nosotros mismos y por eso a mí me alegra no me sorprende pero sí me alegra cuando nos dicen que parecemos una red unida aquí hay tres aquí hay tres espacios sectoriales está la alianza colombiana de museos está el programa de fortalecimiento que es el programa institucional y está el comité colombiano el comité colombiano de 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 museos el comité internacional de museos el DICOM y resulta que es fácil es fácil unirnos y hacer acciones conjuntas como cuando el país estaba en medio de la crisis más profunda en el paro con asesinatos pues con con muchas muertes y mucha violencia en el marco de de un paro nacional se pudo organizar un un paro de museos internacional y recibimos apoyo de todo el mundo para poder hacer ese ejercicio ahorita escuchándolos creo que esa misma dinámica podríamos empezar a hacerla también para promover el paro frente al genocidio que está ocurriendo en Palestina a nosotros nos apoyaron desde México nos apoyaron desde Europa varios museos hicieron ese paro y creo que desde Europa va a ser difícil que salga esa voz quizás sea nuestro puede ser una posibilidad que nosotros impulsemos ese paro desde acá solo lo pongo o que la alianza lo impulse hay otro ejercicio que también es importante y es frente a este sello metodológico de que en la medida en la que los museos deban transformarse en lugares de resguardo en lugares de cuidado en lugares donde podamos dar conversaciones difíciles sin ponernos en riesgo pero también el trabajador del museo aprende tácticas de supervivencia o aprende identificar en el taller en el taller aprende en el taller con niños aprende identificar cuáles son los actores armados que están alrededor y aprende a cuidarse de esos actores armados o empieza a transmitir ese conocimiento de de cómo poder sobrevivir y subsistir en dinámicas de conflicto los museos en Colombia incluso han sido bodegas de alimentos en tiempos de pandemia y son espacios que se han que muchos no por lo institucional sino por sus trabajadores han sido pequeñas canteras para construir paz de distintas maneras constantemente y creo que eso es lo que hace que nosotros cada vez que nos sintamos hablar no sepamos desde dónde hablamos así tengas la camisa de la institucionalidad o así tengas la camisa del activismo porque el cuidado del país y el cuidado de la memoria es algo que nos trasciende a nosotros mismos como sujetos porque es una demanda del territorio y es una demanda de nuestros ancestros o sea así no quisiéramos nos anteceden y ahí sí perdón por irme a la etnización pero es el mandato y es el mandato de la madre y es el mandato del padre y ahí ya vamos entonces creo que eso es eso es algo que quería dejar por allí muchísimas gracias yo 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 quería digamos cerrar con con una perspectiva de museóloga de larga data cierto es decir los museos somos una institución cultural hijos de la ilustración 200 años son poquitos para una para una historia para una institución que surge para conservar memoria es decir que surge casi para trabajar con la eternidad entonces el conflicto de los museos en todas partes desde que yo estudié y doy cursos de museología es como logran los museos ese objetivo que fue abrir los contenidos de las colecciones que existen desde que el hombre es hombre hasta abrirlos en ese entusiasmo de la ilustración para el disfrute del pueblo entonces yo pensaba en estos días no hace mucho el año pasado que quise hacer una investigación sobre eso es que quizás lo que pasa es que pues no acabamos de saber ni qué museo ni qué pueblo pero en cambio en Colombia todo eso que se ha dicho aquí nos ha forzado a aterrizar y aquí ya sabemos por lo menos qué memorias son aquí ya sabemos qué es lo que significa la politización de nuestro trabajo porque es así porque es esencialmente político eso que dice que ahorita defiende con tanto entusiasmo yo lo que les quiero decir como para cerrar es que estos problemas teóricos de la museología están ahí es decir los museos no han sido capaces de cumplir los museos en general la institución museo no ha sido capaces de cumplir con su objetivo pero en Colombia como pasa en Siria está la realidad es tan dura y hay tantas posibilidades de sí hacer cosas que tenemos una una función como que se ha ido enfocando y por eso hemos logrado que la alianza tan chiquitica logre cosas tan importantes en tan poquito tiempo y por eso tiene tanto potencial por eso tiene tanto sentido un seminario como este porque es verdad es decir la realidad ya no permite más más tanta teoría aquí ya estamos es que hay que resolverlo entonces el problema del museo de la memoria tenemos que resolverlo hay que hacer lo que sea seguir diciendo pero no pueden seguir siendo una perdedera de dinero en un país que logre distraerse con eso cuando estamos perdiendo el foco sobre lo que teníamos que conversar que es lo que queremos conversar aquí entonces yo lo que quiero decir es pues sí es un problema viejo de los museos pero estamos en una circunstancia tan difícil que nos obliga a ser un poco mejores eso tiene algo de entusiasmo tiene algo de optimismo y sobre todo hay tantos jóvenes museólogos que yo creo que vamos para mejor eso es lo que quería decir bueno me alegra que la conversación haya terminado con más alegría y optimismo porque al principio dije no esto es un mar de lamentos ah bueno nos quedan ocho minutos del seminario yo quisiera saber si alguien del público alguien quiere un comentario final que nos lo dejen el chat ah Soraya sorry con esta palabra que entusiasmo pasión amor conocimiento de la realidad sabiendo que esas realidades hay que transformarlas como ha dicho la señora Niri y todos aquí que eso me ha gustado mucho lo que ha dicho ese poco de cosas viejas de la ilustración de los 200 años que lo hagan y estén en la historia pero aquí la memoria es viva y la memoria nos pone a entregarla en el movimiento y si está detrás de una bala detrás de un conflicto armado detrás de todas estas locuras de la injusticia y la desigualdad en los territorios como los que vivimos nosotros por eso esas pequeñas acciones o pequeñas victorias que se tienen de una alianza colombiana de museos en el estallido social para empezar a hacer unas nuevas narrativas los museos sin pedestales los museos sin los pedestales históricos de los grandes héroes y heroínas que ya están mandados a recoger ni que otro país o otra gente tenga que hablar sobre tu memoria ni siquiera me dejó muy tocada lo que Camilo Murcia hoy nos hace ver con esa claridad de que nuestros archivos de la memoria estén fuera del país por más buena voluntad que haya eso es de nosotros entonces si todavía es la hora que no hemos podido ni recoger todavía porque en medio del conflicto aún todavía hay muchas penalidades incluso muchos silencios impuestos o también mucho silencio voluntario tendríamos que ser muy audaces muy creativos y creativas para empezar a hacer esas estrategias y yo siento que una beta fundamental es la pedagogía esa pedagogía ciudadana esa pedagogía para la paz para la apropiación de los derechos de las comunidades pero también para que para que ese diálogo justamente entre los funcionarios públicos entre los trabajadores de los museos y entre nosotras la sociedad civil organizada pueda pensar que una política pública no puede estar bajo el dominio ni un decreto presidencial ni dependiendo del DPS como aquí en Colombia sino que tiene que haber una ley y la ley debe ser una ley de museos que tenga todo el engranaje de lo que queremos y tenemos que misionalmente hacer y una ley de la memoria porque tiene que haber eso para que esas cosas se distingan y también cada como digo yo cada fragmento de esto cada acción que se vaya a hacer legítima o legal la legalidad empieza a darle fuerza a lo que ya existe que es la legitimidad porque nosotros insistimos desde antes y después que vienen a hacer las leyes pero la sociedad civil tiene que empujar esa ley y eso somos nosotros no podemos quedarnos ahí pensando en no ser autocríticos primero y luego si con la crítica reposada hablada dialogada podamos decirle al Estado a estos funcionarios que son además transitorios lo que han dicho es que duran cuatro años y en esa es la preocupación mía si hoy tenemos un Camilo tenemos un William tenemos un 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 Luis Manarés en las instancias del Estado colombiano del gobierno actual cuando se vaya a este gobierno y pongan a otro si no hay algo que nos amarre en una ley se fueron de buena voluntad nuestros amigos además que ahí es donde yo pongo el punto que esa cátedra de museología que tiene la Universidad Nacional que además es nuestra universidad pública tenemos derecho a la educación que abra cortes en los territorios por ejemplo en el Caribe estamos esperando que habrá una corte aquí hay una subseda de la Universidad Nacional aquí en el Caribe aquí en La Paz en la Universidad de La Paz en el Cesar a cuatro horitas de Monte de María toda esta Pela de Monte de María y toda esta gente del Caribe colombiano puede ir a hacer lo que ustedes en Bogotá también han aprendido y aprendido desde esa maravillosa cátedra donde mi maestra Nidia imparte sus conocimientos entonces yo sí creo que hay que ser concretos de hablar lo que dijo ella me parece fantástico porque para eso es la sabiduría de mi maestra Nidia hay que pasar de la teoría a la práctica y esta práctica creo que con mística con amor con pasión y sin distracción por eso me ha gustado este congreso y le doy gracias y me alegra ver tantas caras conocidas que siguen comprometidas contra viento y marea aquí a pesar a pesar de la desconfianza que tenemos aún todavía en las instituciones del Estado hay que entonces trabajar cómo lograr a través de estos diálogos que propone Luis y que propone Camilo que nos sentemos de nuevo a la mesa a escuchar a escucharlos a ellos también y que ellos nos escuchen a nosotros ese es como mi aporte esta mañana muchas gracias muchísimas gracias Sori bueno de nuevo me alegra que la conversación haya finalizado con este espíritu optimista alegre y más bien sólido digamos que es una palabra que me parece que funciona para describir bien lo que queremos el horizonte que queremos yo les agradezco a Camilo a Luis a Nidia Italia la profesora Ania Jen por el esfuerzo por unirse a esta conversación a todas nuestras invitadas y nuestros invitados por permanecer hora y media hablando sobre museos que parece como muy casi 100 personas estuvimos conectadas hoy entonces nos alegra mucho esta conversación también le agradecemos a Erin a Caitlin Cristina por su apoyo en la realización de este espacio y bueno creo que pues está siendo grabado el evento y supongo que en un par de días semanas quedará el link disponible y se los compartiremos y de nuevo muchísimas gracias a todas y a todos por sus reflexiones por su compromiso por su cariño yo quisiera dejar una reflexión final y es sobre la dignidad de la vida y el cuidado de la vida que finalmente nos une alrededor de estas iniciativas de Memoria y no sé cuál es el protocolo cada uno Erin simplemente quería agradecer a todos por un evento maravilloso el de esta mañana y puse en el chat nuestra próxima sesión para el 28 de febrero los invitamos a que se conecten y para que continuemos con esta conversación que comenzamos hoy muchísimas gracias por su energía por su tiempo y por la aplicación a diario de todas estas ideas y gracias por estas preguntas tan contundentes y espero que todos puedan sumarse a nosotros en un par de semanas gracias a todas y a todas tengan un lindo día tarde, noche en el lugar que estén abrazos gracias gracias Gracias.